Bienvenidos a Significado Bíblico. En el día de hoy les compartimos una oración para que Dios ayude a alguien que va a ser intervenido. Y esa es la oración fuerte para pedir por un enfermo que van a operar. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! Señor, en este momento yo me presento ante ti, para darte gracias por las bendiciones que nos das día tras día, porque eres quien nos permite levantarnos y disfrutar de un nuevo amanecer. Porque a pesar de las tribulaciones que se nos presentan en la vida, siempre permaneces fiel con nosotros y nos demuestras tu amor en los pequeños y grandes detalles. Perdona nuestras ofensas, mis iniquidades y malos pensamientos. Perdóname por todas aquellas acciones que me alejan de tu presencia. Ayúdame a poder ser fiel a ti y a poder servirte conforme a la voluntad de mi corazón. Que yo pueda cumplir con el propósito que tienes preparado para mí. Deseo ser un instrumento en tus manos, con el objetivo de llevar tu palabra a donde quiera que vaya. De este modo, poder ser una persona útil en tu obra. Jesús, quiero ahora aclamar a ti, para pedirte por toda esa gente que van a ser operados justo hoy en día. Que seas tú resguardando sus vidas y que el procedimiento sea exitoso. Por eso, acompañalos desde el principio de la cirugía hasta el final. Que estés tú operándolos a través de los médicos. Toma el control del doctor, del anestesiólogo, de los cirujanos, asistentes y enfermeros. Que sea tu espíritu santo moviéndose sobre los especialistas presentes. Que ellos sean guiados por tu poderosa mano. Nada más tú, conoces la complejidad de la cirugía. Pero confiamos en ti. Porque eres la divinidad de lo imposible. Eres un Dios poderoso y misericordioso. Sabemos que por tu amor, ellos saldrán victoriosos de estos procedimientos quirúrgicos. Porque tú eres quien tiene el control. Que se pueda quitar toda complicación y trampa del enemigo con tu asistencia. Que se vaya la presencia de maldad. Quiera venir a entorpecer y causar sufrimiento en tus hijos. Sé tú obrando a través de los médicos. Dios de Israel, en esta hora, también te presento a los familiares de esos pacientes. Dales la fortaleza y la confianza que ellos necesitan en estos momentos. También, mira a los involucrados. Toma el control de sus nervios, de sus preocupaciones y temores. Porque entendemos que entrar a un quirófano no es fácil. Pero, confío en que les darás la fuerza, la confianza necesaria para que puedan descansar en tus brazos. Seguros de que todo saldrá bien. Porque tú estarás con ellos en cualquier momento. Jehová, sabemos que para ti no hay nada imposible. Eres grande. Y así como levantaste a Lázaro de entre los muertos, así obrarás en este día, en esa persona que se encuentra en una sala de cirugía. En tus manos coloco toda mi confianza, estando seguro de que se hará de acuerdo a tu voluntad. Siguiendo tus enseñanzas, estando limpio, siendo bueno y justo. Te pido que protejas a mi hermano, porque eso es, ya que todos somos tus hijos. Sé que los protegerás en la operación, y se levantará dando testimonio de tu gran poder. Muchas gracias por estar con ellos y por escuchar este clamor. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría que lo dejes saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte, y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado, lo encontrarás en nuestra página web,